Estimado señor Presidente, estimado Ministro, funcionarios en general, en nombre de Friorífico Alberdi, en nombre de sus 300 operarios, en nombre de Eurosociedad Anónima de Villagonador Galvez, con sus 500 operarios, queremos darle la bienvenida a nuestro establecimiento, agradecerle a la misma e invitarlo a que venga mucho más seguido. Estamos muy contentos con la política hacia la actividad industrial argentina, ganadera, y esperamos que en el futuro se solucionen el resto de los problemas para el crecimiento de todos los argentinos. Señor Presidente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por recibirme, muchas gracias, queridos enterrianos, por recibirme nuevamente. Rogelio es la visita número 13. Treceava vez que visito esta maravillosa provincia como presidente. Nunca antes un presidente la visitó tantas veces en su primer mandato. Y la verdad que es una alegría para mí porque siempre me da la oportunidad de vivir, sentir, palpitar la buena energía que tienen los enterrianos. Y en este caso, gracias por recibirme acá con la familia Alberti, la familia que dice desde 1984, fainando, ¿no? Fainando para... ¿83? 83. 83, bueno ahí decía 84, 83, no nos vamos a pelear por un año. ¿No? O sí, o querés pelear, ¿eh? No, no, bueno. No, yo por la duda con acá no me peleo porque son todos bastante bien. Bueno, no hay ninguno de mi categoría, así que mejor que dejémosla ahí. Pero la verdad es que, bueno, fainando primero para Entre Ríos, después para Argentina y ahora para el mundo. Y la verdad que muy contento de sentir que con esta apertura que hemos hecho al mundo, volver a ocupar nuestro lugar. Recién en el que me acompañó haciendo la gira me decía que le había dolido en el alma haber perdido esos mercados, esos lugares con nuestro producto, con nuestro trabajo, pero hoy se ha triplicado. Pero lo vamos a volver a tener, estamos rápidamente creciendo en el mundo de vuelta y la verdad que ya se ha triplicado la familia, son más de 300 personas, ¿no? Que hoy trabajan en este frigorífico, es una enorme alegría para mí. Y además que me hablen que tienen proyectos para seguir creciendo. Y es coherente, ¿no? Acá estamos con los muchachos del equipo de la industria y hemos, estos cinco meses, aumentó Santiago como 47% la exportación respecto al año pasado, así que esto no para. Es el triple de lo que exportábamos en el 2015. Y vamos por más, no solo con carne vacuna, sino también vamos con pollo, si vamos con cerdo, que también queremos crecer mucho. Y todo pensando en que esto da trabajo, trabajo para todos ustedes, muchachos. Trabajo para que realmente se sientan protagonistas, se sientan parte de una Argentina que crece. Y esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Esto tiene que ver con algo fundamental. Haber restablecido el diálogo entre los argentinos. Nosotros creamos mesas de trabajo, mesas de competitividad. Y la segunda, la primera fue Vaca Muerta, porque un país sin energía no puede crecer. Entonces nos sentamos alrededor de la mesa con los protagonistas de la energía, con los gobernadores del sur que tienen Vaca Muerta, especialmente el de Neuquén, con los trabajadores. Y pusimos en marcha eso, que bueno, vaya la paradoja, ¿no? Vaca muerta, pero esa tiene energía, es una vaca especial. Y que le hace que se mueva todo el país. Y la verdad es que la segunda mesa fue la de la carne. Donde yo participé personalmente, he ido aprendiendo bastante, no sabía nada de carne. Pero intento sentarme y escuchar las horas. Y que estén los productores, que estén los frigoríficos, que estén los gremios, que estén las provincias. Que esté el cuco del Senasa, que dejó de ser un cuco, que ahora trabaja en equipo con todos. La AFIP, el otro más cuco. En fin, todo el mundo tenía miedo, ahora la AFIP está ahí. Hemos puesto estas cámaras para que todo pueda ir transparentándose y que haya competencia leal. Y eso genere trabajo en blanco para todo el mundo. Y la verdad que los resultados han sido espectaculares. Y cada vez que nos juntamos, nos ponemos de acuerdo en otras cosas que podemos hacer para mejorar. Para poder competir de igual a igual a cualquiera en el mundo. Y ahí es donde sacamos la BUSE, que es la ventanilla única de comercio exterior. Que permite que todo lo que ustedes exportan ahora lo hagan en forma digital. que los trámites con el Senasa sean en forma digital. Desde su fábrica, desde su establecimiento. Y esto sobre todo favorece a los establecimientos más pequeños. A las pymes. Que no tienen gente dispuesta para hacer todos esos trámites engorrosos que había que ir presencialmente, físicamente, recorrer kilómetros. Todo eso se hace desde la computadora, desde su planta, desde su casa, de donde sea. Pero que facilite, que facilite conectarnos al mundo. Y hablando de conectarnos, también ahí hemos puesto en marcha este plan de infraestructura que es el más importante de nuestra historia. Que solamente acá en Entre Ríos son más de 300 kilómetros de rutas y autopistas terminados y 450 en construcción. Porque claramente, si ustedes tienen mejores rutas, eso baja el costo de transporte y eso nos hace de vuelta más competitivos para lograr llegar con nuestros productos a todas partes del mundo. Ni que hablar con el tren que hemos puesto en marcha de vuelta por todo el país. Trenes de carga, especialmente el Belgrano Cargas que viene del norte. Para permitirle que aquellos que viven dejo de nuestros puertos también puedan acceder a un buen trabajo porque están conectados. Y también en esa línea, buscando ayudar, especialmente a nuestras economías regionales porque amo este país y mi mayor sueño es seguir fortaleciendo esta vez en serio como lo estamos haciendo el federalismo. Que cada provincia con su identidad, con sus posibilidades, con su economía regional se pueda desarrollar. Hemos tomado la decisión de reducir en esta emergencia en que estamos las retenciones a las economías regionales. Y eso favorece a la mandarina, a la naranja, al arroz, al girasol, a actividades importantes que tiene entre ríos y que también necesitamos que se impulsen, que necesitamos que crezcan. Y esto mismo en todo el país. En todo el país. Porque como hablábamos recién también con vos cuando caminábamos, que cada argentino se sienta que tiene un lugar. Un lugar donde puede aportar su trabajo. Donde su trabajo es importante. Y que ese trabajo sea en equipo. Gobierno Nacional, gobernadores, intendentes, empresas. Todos en el equipo que es Argentina. Es Argentina que quiere crecer, que quiere alcanzar cada rincón del país con la ilusión, la esperanza, la alegría del trabajo. Y por supuesto, todas estas transformaciones cuando son de raíz no se hacen de un día para el otro. Y por supuesto que cuestan, con lo cual yo quiero agradecerles a todos los enterrianos y a los argentinos por haber puesto el hombro estos años, por haber bancado y seguir bancando. Porque este último año especialmente fue duro. Pero claramente lo que hemos logrado nos tiene que dar fuerzas y esperanzas más que nunca para lo que nos falta hacer. Y estoy convencido de que desde acá, desde este lugar, respetándonos y sin agresiones, porque lo que vivió Gustavo Congein realmente es algo que no existe para la política. No queremos ese tipo de violencia. Lo que queremos es dialogar, escucharnos, trabajar en equipo. Así que les digo, vamos, la familia Alberdi.